muy buenas amigos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para xbox 360 muchas personas me han preguntado qué tipo de placa tengo para poder instalar rgh si mi placa admite chip si no bueno quería hacer un tutorial para que podáis identificar vuestra placa de xbox 360 de una manera bastante sencilla os quiero explicar parte por parte para ver si os puedo aclarar todas las dudas vamos a empezar con esta imagen esta imagen nos va a englobar más o menos ya todo lo que es este vídeo en el cual vamos a ver cómo identificar la placa simplemente por el conector donde conectamos nuestra fuente de alimentación os voy a explicar brevemente este es el conector de la xbox fat en la fuente que tiene la entrada bastante más grande que la de la slim como veis que es un conector así dos redonditos y bueno como veis la diferencia de cada conector es que por ejemplo esta tiene aquí como un plástico y uno central por lo demás es igual la misma medida los mismos conectores obviamente simplemente cambia este tipo de plástico que tiene aquí como un tope y este de aquí esto es una xenon cuando no tiene hdmi pues aquí tenemos hdmi con una cruz y cuando tiene hdmi es una cefir vale vamos a la siguiente a la de la derecha aquí tenemos el mismo conector pero no tenemos este tope que tiene aquí este plástico en el medio cuando no tiene hdmi es una opus y cuando tiene hdmi es una falcon aquí pone las fechas orientativas de fabricación de los modelos nos vamos a la siguiente aquí como veis ya no tiene simplemente una pieza sino que son dos dos plastiquitos y ya es una jasper estos serían los modelos de la fat estos tres la slim como veis es el mismo conector pero nos vamos a fijar en el voltaje si os fijáis aquí esta tiene 10,83 amperios cuando veáis este voltaje estos 10,83 amperios siempre es una trinity y cuando tienen 9,86 amperios es una corona hay varios tipos de corona la lo veremos trinity sólo hay un modelo simplemente hay una que tiene cuatro gigas y otra que no pero siempre es el mismo tipo de placa en la corona si cambia ahora lo vamos a ver ya con esta base os quiero enseñar unas cositas vamos a ver una imagen de lo que os digo del conector de donde conecta la fuente de la xbox 360 la fat vamos a verlo un momentito aquí tenemos una foto ampliada como veis aquí está el plastiquito que os decía y el del medio como dije dependiendo de esta entrada es un modelo otro para que lo veáis aquí se ve bien claro no tenemos aquí este plastiquito de una pieza y el del medio vamos a ver de nuevo otras cuestiones vamos a ver otra cosa que os quiero enseñar también sobre las xbox 360 fat como hemos visto hemos visto el conector tenía el plastiquito este entero y el del medio y es una xenon o una cefir dependiendo si tiene hdmi o no tiene hdmi vamos a ir un momentito una foto para identificar si tiene hdmi o no nuestra consola bueno aquí tenemos una foto un poco ampliada un poquito borrosa pero nos sirve para ver no esta consola tiene hdmi cuando es la consola que no tiene hdmi pues carece de esta entrada simplemente tiene la conexión av ya sabiendo si tiene hdmi o no ya podemos saber qué tipo de xbox 360 fat tenemos ahora vamos a ir nos vamos a centrar en el modelo slim volvemos a la imagen de referencia como veis la misma entrada nos vamos a fijar en los amperios 10,83 amperios 9,86 amperios donde vemos esto vamos a ver una imagen aquí tenemos una imagen ampliada de una xbox 360 slim trinity aquí tenemos el amperio y el voltaje si os fijáis 10,83 amperios siempre que sea 10,83 amperios es una trinity siempre hay trinity que son la carcasa diferente que esas siempre son trinity que es la 360 xbox que es como por fuera en vez de ser mate es como si fuera así brillante vamos a ver una pequeña imagen aquí tenéis el modelo no es el modelo brillante está siempre es una trinity simplemente cuando veáis que esta consola es así no el modelo brillante con los embellecedores plateados siempre va a ser una trinity de nuevo volvemos a la imagen la cual nos facilita todo el trabajo cuando tiene 9,86 amperios es una corona qué pasa que corona hay varias vamos a ver un momentito cómo identificar la placa si es corona o es trinity partiendo de que ya sabemos que si tiene 9,86 amperios es corona vamos a ver las placas de la trinity la corona en que se diferencian así a simple vista vamos a ver una pequeña imagen bueno aquí tenemos una trinity la imagen de la izquierda y una corona la imagen de la derecha en que se diferencian pues muy fácil primero la izquierda trinity tiene el chip ana que es este si os fijáis en las coronas no lo lleva el chip ana en los modelos corona ya no lo lleva y además aquí donde extraemos la nan de nuestra consola si os fijáis aquí está en horizontal y aquí está este en horizontal pero este está en vertical si os fijáis la posición es diferente luego en corona tenemos coronas v1 hasta v6 y bueno lo la diferencia simplemente es si la consola es de 4 gigas o tiene disco duro si es de 4 gigas aquí lo veremos fácilmente porque veremos el integrado de la memoria de 4 gigas vamos a ver una imagen de las coronas para poder identificarlo otra cosa ya que estamos aquí con el disipador fuera si os fijáis aquí si os fijáis aquí se ve más claramente y como unas venitas y aquí carecen cuando no tiene estas venitas que sacáis el disipador y veis que en las venitas se cortan no hay necesitamos requeremos un post fix que es un post fix es un adaptador que se pone en el procesador porque carece de estas venitas ya que microsoft pues hizo que desaparecieran estas venitas y nos dificultó un poquito más el punto del procesador que necesita el rgh para poder instalarse vamos a ver una pequeña imagen para que lo veáis más claramente aquí tenemos un post fix ya puesto aquí abajo justamente donde las venitas no están las venitas me refiero a estas líneas como veis se ven claramente no pues aquí carece de estas venitas no las hay lo veréis que la placa es totalmente lisa un poco parecido a esta zona de aquí no por eso requerimos post fix vamos a ver un momentito una imagen de las coronas aquí tenemos una imagen de las coronas corona v1 v2 v3 v5 v4 v6 la v1 lleva hd de 250 gigas aquí nos pone el modelo de nand y se le escribe con el editor de nand estándar yo utilizo un hot runner estándar post o no requiere post fix el post fix que os enseña hace un momentito ya que tiene todavía las venitas la consola con una v2 aquí tenemos la nand de 4 gigas se ve claramente no qué diferencia hay esto es un integrado y ésta tiene como estas patitas aquí doradas y el integrado de 4 gigas tenemos la corona v2 esta no requiere el post fix pero en algunos casos sí como pone aquí con una v3 v5 suele llevar hd de 250 gigas es una nand 16 megas se le escribe con el lector estándar y ésta si requiere ya post fix y la corona v4 v6 no lleva disco duro su modelo de 4 gigas se lee y escribe con un sd kit un adaptador para poder extraer la nand no es el mismo que la corona v1 y v3 v5 estas dos requieren un adaptador sd que se puede hacer casero lo venden ya hecho etc requiere también el post fix y bueno estas son las diferencias de consolas de placas espero haberme explicado bastante bien para poder identificarlas para aquellas personas que están iniciando en el mundo del rgh la consola para mí más fácil es la trinity porque bueno luego ya vienen cosas más técnicas como por ejemplo unas resistencias que lleva a la hora de extraer la nand que hay que puentearlas dependiendo el modelo etcétera no en este caso la consola más fácil para iniciarse en el mundo de rgh aquellas personas que quieren hacerse con un modelo porque quieren instalar su primer chip yo buscaría una trinity es el modelo más fácil para las personas que inician en este mundo del rgh y bueno amigos espero que os haya servido este tutorial si os gustó este vídeo dejar un like si no lo estáis agradece muchísimo que os suscribáis al canal active la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos